Tiene que decir el presidente de la UTIER, vía telefónica, conversamos con Ángel Figueroa Jaramillo. Buenos días. Buenos días, Suzey, buenos días a todos los televidentes. La UTIER completa en las distintas lugares donde hay representación del gremio. ¿Está en paro o es solo en algunos lugares? Está todo la UTIER en paro y no solamente el sindicato de la UTIER, sino los demás sindicatos que agrupan trabajadores dentro de la Autoridad Energía Eléctrica se han unido a estas ideas concertadas en el día de hoy. ¿Esta actividad concertada es el inicio del paro indefinido? Nosotros, como hemos dicho en múltiples ocasiones, vamos a ser creativos e impredecibles y va a haber muchas actividades, va a haber muchas manifestaciones. Máximo es un proyecto de ley que es muy interesante para que el país pueda entender un poco más, porque yo sé que en la medida que el país lo va analizando, va entendiendo. Mientras nosotros nos quitan nuestros derechos hasta el 2017, la patente nacional dura hasta enero del 2015, para que vean cómo hay un desbalance en las aportaciones o sacrificios que tanto llaman de los diferentes sectores. Para un sector, el sacrificio es por seis meses, para los trabajadores es por tres años. El gobierno ha vuelto a hacer un llamado al diálogo. A la UTIER, ¿se le ha hecho algún tipo de invitación entre anoche y hoy? Mira, Sugey, está la campaña del llamado al diálogo. Aquí nadie se ha negado a dialogar. La circunstancia, como establece la ley, ese diálogo es tan limitado que hay que partir de cero. O sea, aquí no se le está pidiendo a los trabajadores qué cosas pueden aportar. Aquí se le está pidiendo a los trabajadores qué cosas pueden salvar. O sea, que es distinto porque las negociaciones van a partir de cero. Sus contratación en cero, antigüedad en cero, traslado en cero, el fraccionamiento de horario, mientras la ley establece que es voluntario, aquí es obligatorio. Pueden requerir un trabajo que venga a tres horas por la mañana y a las seis de la tarde decirle, pues ven cinco horas. Figueroa Jaramillo, pero usted cree, tomando en cuenta las atribuladas arcas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluso en julio se habla de que no tendría dinero ni para comprar combustible y se habla también de una propuesta gubernamental para reestructurar la deuda pública. ¿Podría aún así la corporación cumplir con todo lo establecido en el convenio colectivo? Bueno, lo que pasa primero es que es importante señalar que lo que establece la nómina total de la autoridad apenas es un 12% de los ingresos de la autoridad. Yo creo que el país necesita refrescar la memoria en eso. Seguir adjudicando la crisis del país a los trabajadores, yo creo que desvirtúa la realidad del país. Mientras nosotros, pero te voy a contestar la otra parte, se dice que hasta el 15 de junio aquí la autoridad sigue cobrando dinero todos los días. O sea, a partir de esa premia es que si la autoridad dejara de cubrir dinero hoy. Pero mira qué interesante suje y el pueblo de Puerto Rico. El viernes comenzó una negociación con la banca privada para reestructurar la línea de crédito. Y usted dice la autoridad ante la falta y morosidad de pago del gobierno. El lunes ya esas conversaciones estaban extremadamente adelantadas de forma positiva para el pueblo de Puerto Rico. Y de momento sale una discusión de un proyecto de quiebra que abortó todas esas posibilidades. ¿Alguien cree en casualidades? Aquí hay corporaciones públicas que económicamente Puerto está... a raíz de la venta del aeropuerto está peor. Yo creo que el país se tiene que sentar tranquilamente a analizar todo este proceso. Aquí esta ley atenta contra los maestros, atenta contra los policías que la semana que viene se van a expresar, porque en la medida que el pueblo se va dando cuenta cómo engañaron con una ley que alegadamente iban a cuadrar el presupuesto y hoy se anuncia que se está guardando el presupuesto con fondos no recurrentes, o mientras aquí se le quita derecho a los trabajadores, se anuncia por debajo de la mesa que se va a buscar dinero para facilitarle la construcción... Sí, la discusión que se está dando... Lamentablemente, Figueroa, disculpe que lo tenga que interrumpir, se me ha acabado el tiempo para televisión. Más adelante entonces conversaremos.